Celebrando no más y no menos un año más Claro que sí Al santo patrón San José, claro que sí Hoy con toda mi gente bonita de aquí de San José Manzanitos Un saludo especial Y bueno pues hoy queremos agradecer de antemano Infinitamente a toda la comitiva organizadora Al amigo Carmelo Ortiz, claro que sí Moisés Ortiz, un saludo especial para Ignacio Hernández Valentín Fabián Para Eloy Ortiz, para Serafín Hernández Lozada Para Serafín Medel, para Víctor Medel Para Eduardo Ortiz, para Sergio Ortiz, claro que sí José Ortiz, Ricardo Ortiz, toda la familia que está aquí presente Esta noche Rosalino Medel Y bueno pues también además si no me nos acompaña El amigo José Luis Ortiz, Ramiro Ortiz, claro que sí Antonio Acosta, para David Hernández, Enrique Medel Para Carmen Ortiz, un saludo especial Para Arón Hernández, para el amigo Iván Medel, creo que sí Un saludo especial para el amigo Horacio Ortiz Por supuesto para Ismael Ortiz Y por supuesto un saludo especial para el amigo Martín Todo el comitivo organizador en esta noche Y bueno pues así mismo queremos saludar Así dámelo a toda la seguridad que bueno pues hoy Nos está acompañando en esta noche Señoras y señores Bueno pues vamos a enviar saludos especiales para toda la organización Para toda la banda Dragones Yes que en esta noche nos ha comido Nos enviamos un cordial saludo Amigos Bueno pues vamos a Vamos a reiniciar por supuesto en esta noche A toda la banda de aquí De San José Manzanitos Toda la banda de Chilchotla Puebla, claro que sí Todos los dragones Sí es en este programa Jones Vamos a reiniciar Nada más y nada menos el programa Y qué mejor En esta noche queremos que ustedes sigan bailando Gozando y disfrutando en este programa especial Así que vámonos con la siguiente rola Nada más y nada menos hoy La primera rola del segundo segmento Hoy en esta bonita ocasión Se va dedicada muy especial Para toda mi gente de aquí La gente de Manzanitos La gente de Chilchotla Que en esta noche Ya nos acompaña Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia perra Vamos a ponerle sabor Y que todo el mundo baile esta noche Al ritmo sabroso que dice Al ritmo sabroso que dice Un, dos, tres, 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 tres Ritmo de cumbia Un, dos, tres, tres Le baile Chilchotla Esta noche Le baile Marzanito Esta noche, vienen a ver, vienen a ver A menos riquis, que todo mundo baila esta noche Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale Sabrosos, no nacemos por nacer Nacemos para darnos a conocer Esta noche Angelitos de la Luz El famoso bingo el botar A la calle, ese famoso tembrá Ese jugí El famoso Chico Lario Ahí está para el Chilisqui Ese Chara, el Tragedia Para el Chivo Echore Ese Marisco, ese Cocina Ese famoso Cucuchis Jumbia El famoso Carana El viejo Huichole Ese Blanco, esta noche parece el Alí El Vigipapá Ese Mayate, esta noche el Barril Ya nos acompañan esta noche El famoso Benji El botes, el bandera El bello Miguel Esta noche el Pipe Para el Moyo, el Mecha Corta Ese Consolas Para el Sopas, el Pepino Ese Pocho, el Pimpop El Miren, el Chucky y el Baite El Huicholes Todas las bandas del Barrio de la Luz Tóquale Cumbia Dicen Que suena el sabor Suena el sabor Suena el sabor Anunciando su llegada Esta noche para el Brujo Para el Borrego, el Chinchi Ese Gerber El Cumbia, el Cumbia Ese famoso Chueca Cumbia Para el Gary, el Rana Estosinos, trompetas, el Nenis Ese Drácula Belleto, el Tercer Ese condón ¡Vamos a bailar! El Romero de Nicolás Romero Mira que chingo baila mi banda de sabor ¿Qué sabor? Vamos a ponerle ritmo Que suena el sabor Anunciando su llegada Esta noche, entre esquina y esquina Y Marimar Dragones diez Ya te venimos a apoyar Ahí está Esta noche es mi especial para el famoso Venus, el Pato, el Dripa Para el Mickey, el Pollo, Ozuna, ese famoso Pomponio, el Kili Ahí está para el Rufla, el famoso Kink, Kink, Kink Dice, para el sueño es el Burra, el Rata, la R Vamos a bailar con Bion, dice Que suene ese abrazo, mira Vamos a bailar esta noche Esta noche haciendo historia La presentación entre el odio y la envidia Sin atracción, algunos nos odian Por una simple y sencilla razón Quieren ser como nosotros, la mejor organización Ya llegó todo el barrio, pa' que loco Hoy apoyando al Machingo, el Mero Mero, de Nicolás Romero La famosa Changel Piña, ese nene, Pocoyo Ese Corzalito, el Gómez, el Morri, la Bola Ese Chucky, uno y dos Ese Morris, ojito El famoso Pikachu Ese Ciboné y el Darzán, el Chinchí El Chinchí, el Chinchí Dice, esta noche para el Wicha El famoso Wiggy El PPP, esta noche el Tremendo Corzalito Rayito, toda la banda de la ciudad presente Esta noche En el sabor Dice, van las unidas jamás destruidas Esos tracones 10 Perros callejeros, niñas 10 rosa Para el Calcí, todos los Calcí guapos Puro vicio Esta noche no hay los cascos El Rufla Es de Pomboño En el sabor Dice, salud para el Cuevas Ahí está para el famoso Calaca Ahí está la bestia El Ozuna El Chalupa Ahí está para el Scooby El Choreja El Gócho Es de famoso Chanchis Viene el sabor Viene el sabor Cumbia ¡Ven para el! Cum, 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 cumia ¡Ellos, qué sabor de la guitarra! Vamos, dice Dice una cruz en Rosario Azuto Mich Te presento a todos mis barrios San José Manzanitos, Dragones 10, el Biponio, el Javi, el Chanchi Ese toque y ese ratón, ese triple western muelo, el parro Chorecas, el bestia Toda la banda presente el famoso Porquí, el 5 y el vicioso Y se, vamos a bailar Bien le bonito, buenos abrazos, vale Que baile bonito mi gente O a mi banda de San José Manzanitos, la banda de Chichocla Agoniza, yázala, yázala Quedando a bailar, los más frutos sabrosos, te dan la bienvenida Ok, bueno pues amigos hasta ahí nada más y ya menos en esta noche Bueno pues uno de los números sabrosos para, bueno pues en esta noche para bailar, para gozar En este bonito y gran programa, no más sino menos donde estamos Bueno pues realmente contentos Estamos felices en esta noche de estar con todos y cada uno de ustedes Amigos míos, amigos míos en este programa Bueno pues tenemos saluditos, dice una cruz, un rosario Yo te presento a todo mi barrio, la banda de San José Manzanitos, Dragones 10 Para saludar a toda la banda que nos acompaña El famoso Pomponio, el Greti Para el Chanchis, el Toques, el Ratón, el Tripa, el Hueso, el Muelos, el Jarro, el Chorejas, el Bestia Para el Porquí, para el 5 y el Vicioso, la banda que está con nosotros en este programa especial Señoras y señores, un saludo Y yo estaba al otro lado Bueno pues vamos a continuar jóvenes Porque en esta noche es verdad que venimos Con todas las ganas, con toda la energía, con toda la actitud de que Bueno pues todos ustedes pasen una noche bonita, agradable y especial en este programa Vámonos con la siguiente rola Y uno de los temas que bueno pues hoy viene a continuación Que se lo vamos a dedicar con gusto y cariño a toda mi gente bailadora que nos acompaña A toda la gente de aquí Nada más y nada menos de San José Manzanitos Hoy en su fiesta Nada más y nada menos enviamos un cordial saludo a ustedes Así que mis amigos Vámonos a la pista, agarramos tu arrejita porque eso nos dice ¡Ale! Su nombre Te hace cada vez más adicto Vamos a la pista porque eso se llama Se titula La Cumbia Sabrosura Para que todos ustedes agarren a su pareja ¡Ale! Viene con sabor Vamos a bailar esa noche Una del Ecuador Dice la banda ¡Yun, dos, yun, dos, yun, dos, yun, dos! Suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena ¡Qué sabroso! ¡Sí! ¡Qué sabor! Se llama La Cumbia Sabrosura Para que baile sabroso ¡Dice! ¡Así! Esta noche en especial para Toda la comitiva organizadora ¡Ándale! Toda mi banda de San José Manzanitos ¡Qué sabor! ¡Cum, cum, cum, cum! Esta noche en especial para ¡Física! El famoso Carmelo Moisés Para Ignacio, Valentín, Eloy ¡Serafín! ¡Uno y dos! Ese famoso Víctor ¡Eduardo! Para Sergio José Ese Ricardo Rosalino José Luis Ramiro, Antonio David ¡Esa noche Enrique y Carmen! ¡Aroja! Para Iván Ese gracia Israel Y Martín ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Dice en el cielo flores! ¡En el mar tiburones! ¡Dragones y es! ¡Los más cabrones! Ese famoso Pomponio En los Unel y en los ¡El Pachas! Ese Burra, el Mickey ¡Aroja! ¡Rota el mes! ¡El flipo! ¡El famoso Pato, el Rufla! ¡Ese calaca! ¡La R! ¡Siempre contigo! ¡Oye, qué sabor! ¡Nicolás Romero! ¡Sí! ¡Así se vuelve! ¡Viene el camellito! ¡Viene el sabor! ¡Dice en la chaca por su música! ¡El famoso por su desmadre! ¡Pero tu sonido a su domic! ¡Porque tocas a toda madre! ¡Dímelo con la voz del diablo! ¡Ajale! ¡Me lleva con la voz del bendito diablo! ¡Turo Barrio 54! ¡Oye, ya presente contigo, Gerardo! ¡Apoliñar! ¡El famoso Fredo! ¡Paraigarlos! ¡El Chávez! ¡Ahí está para el marino! ¡El Chávez! ¡El famoso Karateca! ¡Puro 5! ¡5 R! ¡5 4 R! ¡Ya! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Viene el sabor! ¡Vamos tocando un poco más calentito, ¿no? ¡Viste una cruz al Rosario! ¡Azuto Miss! ¡Hoy te presento a todo mi barrio! ¡Toda mi banda de San José Manzanito! ¡Todos los dragones y es! ¡El famoso Pinconio! ¡Para el Grady Canchis! ¡Sí señor! ¡Ahí está para el toque! ¡Ese reato! ¡Ese hueso, el melo! ¡Para el garro y el Choreja! ¡Esa bestia! ¡El Porky! ¡El famoso Cinco! ¡El vicioso! ¡Sí! ¡Cucucu! ¡Cucu! ¡El famoso Camillito! ¡Viva la independencia! ¡Viva la revolución! ¡Angelitos de la luz! ¡Para la mejor organización! ¡Esos carnalitos callejeros! ¡Dímelo con la voz del marciano! ¡Milo! ¡Ahí está para el bocho a bocho! ¡El famoso Medio Menso! ¡Para el famoso Barril del Chivo! ¡El Cambray y el Pollo Topama! ¡El Marisco! ¡El Tragedia es el Pájaro! ¡El famoso Mamá! ¡Todos los que faltaron! ¡Angelitos, angelitos! ¡De la luz! ¡Todos mis carnalitos callejeros! ¡Qué sabor! ¡Y se! ¡Ajá! ¡Viene la cumbia! ¡Viene el sabor! ¡Ajá! ¡Viene la cumbia! ¡Viene la cumbia! ¡Qué sabor! ¡Viene más que cumbia del Ecuador! ¡Se llama la cumbia sabrosura! ¡Esta noche en especial para! ¡Toda la comitiva organizadora! ¡Que nos acompaña! ¡En el ritmo! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Tóngale cumbia! ¡Una del Ecuador! ¡Esta noche para que se motive la banda! ¡Esta noche para que se motive la banda! ¡Esta noche para que se motive la banda! ¡Sí! ¡Vamos a conocer manzanitos! Al ritmo y al sabor Del exterminador Si señor Vale Son el ritmo Son en la cumbia Sabroso Vamos a bailar este cumbión Vale Esta noche para Ahí está para el famoso Pariente Viene Oye el sabor Se llama la cumbia sabrosura Oye que rico es Que estén jugando Tu ilusión Ándale chavilla Viene el sabor Viene el sabor Si Son en la cumbia Esas noches para Esos ingenieros de Anafel Esa noche estamos aquí San José, Manzanitos Y Chocla, Puebla ¡Guépale! ¡Guépale! Sabes, especiales, esa noche Hay un especial para toda la seguridad Que nos acompaña aquí En Manzanitos ¡Un saludo! ¡Guépale! Venga, que sona ese sabor Póquale cumbia ¡Guépale! ¡Dale con sabor! ¡Que bailan las blusas, ingeniero! ¡Venga, que sona ese sabor! ¡Venga, que sona ese sabor! ¡Venga, que sona ese sabor! ¡Vamos, Ñ! ¡ hemocón, 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 hemocón! Esta noche una del Ecuador, se llama la cumbia sabrosura Esta noche en la presencia de Gerard Mix, que nos acompaña Agoniza, ya se va, la cumbia sabrosura El exterminador Ok, aunque si jóvenes continuamos Esta noche no más y no menos queremos Bueno pues hoy saludar, no más y no menos aquí es una gente bonita Que nos acompaña en este programa 15 bandas unidas, jamás destruidas, dragones 10 perros callejeros y la tierra rosa Aunque si, hoy en esta ocasión para el casi guapo Para el famoso vicio, el muelos, el casco Para el rompla, el pomponio Claro que si, para el cuevas, el calaca, el bestia El ozuna, el chalupa, el escubio, el chorejas, el bocho Y el famoso chanchis que nos acompaña Les enviamos un cordial saludo Aunque si mis amigos Bueno pues vamos a continuar Adelante con la siguiente rolita, la siguiente grabación Uno de los temas que bueno pues hoy queremos Que lo baile, lo disfrute No más y no menos toda mi gente bonita de aquí De San José Manzanito, Chichotla Puebla En esta ocasión, así que Agarren a su pareja jóvenes, busquen a la chica Más bonita que nos acompaña esta noche Para bailar esta melodía sabrosa que vamos a trabajar En esta super ocasión Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia pera Cumbia pera Cumbia pera Te hace cada vez más adicto Vámonos a la pista, agarren a su pareja Porque esta pista se tiene que llenar con esta melodía Que se llama el famosísimo camellito Enamagado Vamos a bailar Una de... Una cumbia Cumbia Una del Perú Vamos a bailar Vale bonito Que bailen mi gente esta noche Tócale cumbia Buépale 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 Así Baila Baila el sabor Oye que sabor De las ricas cumbias Que no se escuchan en cualquier lazo Ocho menos en la Z Dice Vamos a bailar Vale Tócale Tócale que tócale Que tócale que tócale Que tócale que tócale Que sones abrazos Vamos a bailar cumbias Cumbia Esa noche en la cupia Del Camillo Enamorado Esa noche para el ingeniero buena chamba Vamos a bailar ese cumbión Vamos dice, vamos dice que dice Esa noche para toda la organización de dragones Y es donde la banda presente Vamos dice Que venga tu ritmo, que venga tu sabor Esa noche mis saludos que saca un procesador Esa noche el ingeniero buena chamba Vamos dice Póngale el sabor Viene bonito Le suena el sabor Viene la guitarra Me llegó el guachicol a la cabina Sí señor Me llegó el guachicol Venga el sabor Dice en el cielo tu señal En la tierra tu sonido Gerardo Apolina Siempre contigo Todo el barrio negro El famoso condón El gorila Para el dulce el trompas Ese monaguillo El perro el brujo El caballo Para el laicado El borrego Ese cumbia Es el gar y el del set Ese pimiento El hermano Todo el barrio negro Siempre contigo Gerardito Sí señor Tiene el sabor Tiene el sabor Yudor 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 Ale Sabroso Que bonita cumbia Del Perú Dice Vamos a bailar esta cumbia Que suene sabroso mira Ale Ponle ritmo Ponle tu sabor Andale llena el ritmo Esta noche Viene bonito Viene Esta noche para ese famoso camellito Enamorado Dice Bandas unidas jamás destruidas Dragones 10 Perros callejeros Dinastía rosa Sí señor Ahí está para el casi guapo Para el vicio Ese muelo es el casco El rompla El timponio Ese cueva es el cala que el bestia El lozula Ese chalupa es el escubi El chorejas Ese famoso bocho El chanchi El chanchi Tiene sabor Ajá Tiene la cumbia Ale Esa noche para que lo baile todo San José Manzanitos Un cumbia Al ritmo y al sabor Del exterminador Ajá Ale bonito Que suene mi cumbia esa noche Esa noche en la guitarra Ale Una cumbia peruana Una cumbia peruana Amor Venga el sabor Así suena La cumbia bonita Ale Ale Sabroso Estamos para el famoso Aijado Para el caballo Para el padre Chayo El ceballo Esta noche para el famoso Ale Ale Esto se pasa en la mujer pancilla Allá en el estado de México Ese es de parte del famoso zorro Salos Dicen Salos Bien 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 Siente el sabor Siente el sabor Esta noche el famoso Chavita Para el panto Los ingenieros del Afri Tenga el sabor Ale 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 Esta noche para toda la familia Medez Desde el barrio de Tepito Para el famoso Lápiz del Barba El rojo El piscis Esa para el cuba el pomadas El mancha Ese famoso chapulín el chuch Para el hueso el tilo Toda la familia Medez Esa noche Y con la familia Medez Esta noche con el mero mero Estado Nicolás Romero Andale Tiene el sabor Ale Cumbia Dice De las palmeras De la familia Hernández Puro loco Ahí está para el chivo El zorrillo Para Víctor el cumaro Esa bandera Para el perro El Daniel En tallas Dice Sabroso Gerardo Apulinar Y los astutos sabrosos Te dan la bienvenida De las palmeras Y los astutos sabrosos Y los astutos sabrosos Bueno pues amigos Es lo que sí Vamos a continuar Desde adelante En esta noche Y bueno pues Hoy vamos a complacer Si no al menos A la comitiva organizadora Que bueno pues Hoy en esta noche Nos están solicitando La música que quieren Escuchar y bailar En este bonito programa Si señor Bueno pues Vamos a hacerlo De la mejor manera Para que todos Y cada uno de ustedes Sigan bailando Y gozando En este bonito programa Super especial Señoras y señores Vienen la siguiente rola Que bueno pues Hoy se la vamos a brindar Con mucho gusto A la comitiva En especial A todos A todos En esta bonita ocasión Especial Así que Agarren a su pareja Jóvenes Porque en esta noche Venimos a bailar Y a complacer también A toda la gente bonita Que ya nos acompaña Aquí En este Super programa Así que Vamos a bailar Vamos a complacerlos Con esta rola A toda la comitiva Organizadora Algo del grupo Jujuy Claro que sí En esta ocasión Se la vamos a brindar A ellos Y a ustedes Para que la bailen bonito En esta ocasión Música Nuestro Tiene el sabor Tiene el sabor Tiene el sabor Tiene el sabor Al grito sabroso Me dice Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Dice Maya Se llama Porque ya no Se parece Tanto a ti Así Vámonos Dice El Romero De Nicolás Romero Que bailen las luces Chuchito A mi huaracha Recuerdo tu sonrisa Dice Porque cual Se oye más Terror A su Dos Mis Tracones Y es Para el Muño Servicioso El Pomboño El Tocho El Tiene el Otro Ese famoso Carro Te Llega Para el Menos El Chino Ese Bestia El Famoso Char De acuerdo Siempre con el Mero Mero De todo Nicolás Romero Mero Ella Ella Mero Me Amo Mero 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 Para que lo baile San José Manzanitos ¡Eso es Manzanito! ¡Sí, señor! ¡Alecumbia! ¡Abroso! ¡Eso es el famoso pariente de publicidad de San Brocio! ¡La banda de la suburbia! ¡Venganse a acompañar! ¡Dice! ¡Eso es para toda la bandera de la Fidel Velázquez! ¡Siempre con el mero mero! ¡De todo Nicolás Romero! ¡Eclada! ¡Todo el grupo 203! ¡El famoso Juan Chávez Oscar! ¡Eso es nada! ¡Y cómo le gusta esa madre apestosa! ¡Sí, señor! ¡Venganse a mí! ¡El famoso Joaquín de Nicolás Romero! ¡Alecumbia! ¡Ah, cabrón! ¡Picel! ¡Sabor! ¡Se parece! ¡Mirada de hipnotiza! ¡Se parece más a ti! ¡Ay! ¡Recuerdo tu sonrisa! ¡Viene el sabor! ¡En todo el mundo baila esa noche! ¡Eso es tu recuerdo, perro! ¡A ti! ¡Se parece más a ti! ¡Dice! ¡Mirada de hipnotiza! ¡Escucha el ritmo! ¡En todo el mundo baila esa noche! ¡En todo el mundo baila esa noche! ¡Alecumbia! ¡Se parece más a ti! ¡Alecumbia! 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 en esta noche la comitiva organizadora con esta rolita, que bueno pues les gusta les late bastante y hoy se da menos complaciendo a todos y cada uno de ustedes en este programa especial seguimos, adelante Bueno pues amigos, vamos a continuar seguimos en este programa vamos a seguir hasta adelante jóvenes porque en esta ocasión queremos que sigas bailando, sigas gozando Acérdete Acérdete y cuéntale Vámonos a bailar la siguiente rolita jóvenes porque bueno pues en esta ha venido a ocasión queremos que bueno pues invites a todas las chicas que bueno pues hoy nos acompañan las chicas quieren bailar las chicas quieren disfrutar, las chicas quieren pues nada más y nada menos calentar el cuerpecito porque ya se empieza a sentir un poquito a ver si nada menos un poquito frío pero bueno, hoy tenemos todo para pasarla chido, para pasarla chévere lo más importante tenemos la presencia de todos ustedes amigos y amigas que nos acompañan la presencia la más y nada menos también la participación de las chelas los azulitos los tequinitas y de todo un poco en este programa claro que sí bueno pues también las chelas están ahí también con los de la comitiva con las de la directiva también bueno pues están atendiendo las chelas ahí bien frías para que bueno pues les sepan perronas perronas esas chelitas como la que me estoy chingando aquí en la cabina aunque sí muchas gracias de antemano muchas atenciones que bueno pues hoy nos han brindado toda la comitiva de antemano que Diosito y la Virgencita me los guarde por muchos años a todos ellos a toda la comisión organizadora y de antemano bien agradecidos por todas esas atenciones tan bonitas que bueno pues nos han brindado desde el día de ayer que le caímos por aquí pero jóvenes vámonos con la siguiente rola y bueno pues hoy queremos dedicarla muy en especial a todos aquellos que vienen a bailar la cumbia cumbia sabrosa ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia y se lo manda un, dos, un, dos un, dos, un, dos que suene, que suene que suene, que suene que suene que suene sabroso y se esto me gusta como empieza mi niño dice sabroso en este momento serás testigo de nuestro poderío cumbia vamos a bailar con sabor un, dos, un, dos y un, dos que suene, que suene que suene que suene que suene que suene ay mamá dice sabroso ¡Sabor! ¡Esa noche! ¡Que lo bailes! ¡Tomo San José Manzanito! ¡Cumbia! ¡Viene el sabor! ¡Ah, qué bonita y sabrosa cumbia de Colombia! ¡Póngale el sabor! ¡Así que suene! ¡Que te la cumbia llora! ¡Ahora que se motiven los ingenieros! ¡Ese capi que van a echarle que otro chucho! ¡Así! ¡Venme el sabor! ¡Venme el sabor! ¡Dice! ¡Venme el ritmo! ¡Venme el sabor! ¡Venme el sabor! ¡Venme el sabor! ¡Venme el sabor! ¡Que venga el sabor a cumbia! ¡Juépale! ¡Juépale! ¡Esta noche para el laijado! ¡A ese caballo! ¡Para el padre Chayo! ¡El ceballos! ¡Abellini! ¡Esto se basa en la Galvan City! ¡Es parte del famoso zorro! ¡Ándale! ¡Venme el sabor! ¡Venme el sabor! ¡Dragones! ¡Y es! ¡Esta noche! ¡Ahí va! ¡Venme el sabor! ¡Venme el sabor! ¡Venme el sabor! ¡Venme el sabor! ¡Esta noche para el Inge Huevoncito! ¡Él nos acompaña! ¡Venme el sabor! ¡Venme el sabor! ¡Ajá! ¡Ya se puso a chambear el Inge! ¡El Inge Huevoncito! ¡Mágico! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No te veo! ¡¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Esa noche la des organised! Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! junta contigo vamos a irse en el sábado esta noche en la especial toda mi banda ya bailando y gozando cruces, cámara y acción ahí llegó la mejor organización esta noche dragones apoyándote de todo corazón al menos el pato ese michel rota soy yo ese pombole para el pollo está el el gretti el dos una ese chor el monje el mayor la R vamos a bailar cumbia del puntito como dice suena el sabor ahora que suena como se llama como se llama como vamos a bailar cumbia guapale 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 esta noche que lo bailes San José Manzanitos todo Chichotla Puebla toda la organización dragones 10 esta noche con el mero mero de Nicolás Romero viene viene la guacharaca que suena el cascabelito que suena el cascabelito sabroso sabroso y un dos y un dos y un dos y arriba chichotla vamos a ver sabroso dice échale camellito la cumbia del pariente la cumbia del pariente cumbia del putito dice vamos a bailar esa cumbia sabrosa guapale esa noche ya era el mix haciendo de la suya con esta cumbia del putito ajá bien bien sabor esa noche para esos ingenieros en abre el famoso pato el chavita esta noche para el inje el inje el huevoncito guapale ahora si se puso a chambiar vale se llama como como sabroso vamos a bailar cumbia del putito a cumbia del putito ay mamá vale viene el sabor viene el sabor música viene el sabor viene el sabor viene el sabor a cumbia guapale chichot muchachos ajá que suene que suene que suene que suene que suene suena perro vale oye que sabor trae esa cumbia la cumbia del putito dicen de primos y amigos las organizaciones hicimos dragones y es casi guapos el pombo el los une con las tripas el chanchi ahí está para el barbie ese pato el roble la cueva ese famoso hueso el menos para el borrega y el chino ese vicioso el vuelo para el toque es el javi dice suene el sol arriba el chancho vale saludos para el electrochucho que le quede esa rola como anillo al dedo de parte del pariente aquí hijo bien el sabor vale pinche pariente dice no te traje una manta porque no te la puede hacer te traje a mi banda para que me la des a conocer dragones nunca van a desaparecer el canal del venos vato el ropa para el miki el triple pollo el pomponio el famoso kilín calaca para el 5 el cerrubla sueños el vicioso el porqué el duende la R la cumpla del putito la bailamos así como se llama como vamos a bailar que suene 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 esos ingenieros ahora si se trajeron las leñas de la buena esa es la buena pura leña de manzanitos que sabor esa noche para el link buenas chambas buenas chambas ese camello y el sabor 30 llamadas todas ignoradas con éxito dice agoniza ya se va ya se va la cumbia Gerardo Apulinar y los astutos sabrosos te dan la bienvenida bienvenida el sabor ¡Gracias!